¿Quieres convertir tu iPhone en un microscopio? Pues vamos a ver cómo. En esta caja viene el peculiar accesorio, con más potencial del que puedas pensar. En cuanto al precio son algo menos de 40€. En uno de los lados tienes algunas especificaciones clave. Abrimos el recipiente y retiramos lo que hay en su interior. Será conveniente echarle un buen vistazo a la guía de inicio rápido desplegable pues contiene algunos detalles de uso por conocer. No falta esta bolsita de transporte y almacenaje con cierre en cordón, una suave camuza para limpiar el cristal de la lente y por supuesto el cable de carga con conexión USB-A y USB-C. En dimensiones son 6,8 x 3,5 cm, pesan 17 gramos y cuenta con un cuerpo de plástico en acabado mate. Según dice Apexel, la lente está compuesta por 4 elementos en 4 grupos y permite 200 aumentos. En la cara trasera de plástico liso tenemos el sistema de clip integrado. En su extremo pudiéndose apreciar una zona de contacto cubierta por algún tipo de goma para garantizar la sujeción. En el lado inferior queda el puerto USB-C para cargar la batería integrada de 120 mAh, la cual alimenta los 6 LEDs que rodean la lente. Darán luz al área que contiene aquello que deseamos capturar. La pieza con la lente tiene cierta movilidad para adaptar bien el accesorio a la cámara del teléfono. Por otra parte, fíjate en lo pequeño que es este orificio de la lente, el que debe centrarse en la propia a usar con el iPhone. Para las pruebas de cámara he instalado la lente en microscopio de Apexel en un iPhone 11 y como ves no he retirado la carcasa, lo que dará más sujeción. El ajuste final para centrar las lentes lo haremos echando un vistazo a la pantalla. Debes asegurarte primero que los bordes de la pantalla se ven igual con esa sombra negra y a continuación quitar eso aplicando algo de zoom para cuando vas a tomar una foto. Bastará con 1,2 o 1,3 aumentos. En grabación de vídeo no es preciso aplicar zoom, pero no está de más aplicar 1,1 aumentos. Una vez instalada y posicionada, la lente enciende el sistema de luces LED presionando por un par o tres de segundos el botón que hay justo debajo. Con una simple pulsación puedes dar un plus de intensidad a la luz. Y ahora ya es momento de armarte de paciencia y situar la lente frente a algo que quieras capturar. Asegúrate de que el plano queda perfectamente definido. Si lo necesitas aplica zoom extra, pero por lo general yo no lo he hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 descubrir cosas imperceptibles a la vista. Ahora me gustaría saber qué opinas de este producto y nada, si en lo personal utilizas soluciones similares. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.